del joven que hoy está acusado del asesinato. Sí, quiero que sepa que yo como madre puedo decir que mi hijo es un muchacho serio. Yo tengo dos hijos varones, primera vez que yo me encuentro en esta situación por la que estoy pasando. Nunca yo había visitado un cuartel como tampoco voy a tener que visitar una fortaleza ahora. A mí mi indigna, como la justicia de aquí se maneja, son inconscientes porque mi hijo es responsable de lo que hizo y su papá lo entregó y él va a pagar. Pero quiero que el culpable, mi hijo es culpable como tan culpable Lali y quiero que la justicia no se quede cañada, atento, porque eres policía. Esa basura, esa lacra, porque si esa policía no llega ahí con esa alma, eso no pasa. Porque el problema que tuvo mi hijo, porque yo como madre que soy, me lo contó. Ese problema no era con él, para él meterse en problemas sabiendo que andaba con ese muchacho porque él fue quien lo fue a despertar, porque tengo la nota de boca, la mamá lo dice. Y gritando, ella dice que esa alma es de él. No sé por qué la policía quiere taparlo, porque son igual que el que no sirven. No es que yo estoy tapando a mi hijo, yo no soy una madre apoyadora, porque cuando los hijos les pasan los casos son los mejores. Pero aquí está, nosotros nacimos y nos criamos aquí, pero no es por aquí que vivo. Como están esta gente aquí, pueden testiguar que lo que yo estoy diciendo es la realidad. Que si quieren pueden ir a mi barrio donde vivamos actualmente. Y toda la gente se me apuestan a la orden porque saben quiénes son mis hijos. Tengo dos hijos varones, vuelvo y les repito, y yo nunca me había encontrado en un conflicto, en un problema como este. A la madre del muerto, de verdad, aunque ella no lo crea, yo lo siento. Yo siento su dolor, porque yo ver mi hijo preso también me duele. Yo me imagino cómo debe de estar de ella, aunque ella no lo crea, siento mucho lo sucedido. A la población, que por favor, que no se ensañen con mi hijo. Como hay la mayoría, los que no lo conocen, que se expresan tan mal de él, sin conocerlo. Si hay mujeres expresándose así, tienen que ser madres, si no la son algún día van a ser. Cualquiera se ve en esta situación. Muchas gracias, Ale. ¿Cómo no? Bueno, entonces... ¡Ay! ¡Esto es indecente! ¡Esto es indecente! ¡Esto es indecente! ¡Esto es indecente! Anoche el abogado dijo que el padre de mi hijo andaba prófugo. Él mismo le dijo a usted que él no andaba prófugo. Él se está cuidando porque nosotros sabemos la situación que está pasando y no podemos oponer. Cuando a mi hijo lo llevan al palacio, yo me fui a un motoconcho porque yo no estaba amparado mi hijo. Porque pues mi hijo, yo soy capaz de lo que sea, porque sé lo que tengo como hijo. Y los policías cuando lo entregaron, me esperaron ahí porque ahí estaba la familia del muerto. Y ellos me dijeron, venga, montese, vamos a sacarle de aquí que aquí usted no puede estar. Y eso es lo que estamos haciendo. Tratando de cuidarnos, no de juir. De no ponernos en más problemas y en más peligro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!